Negrita Tú viniste en la noche de mi amargo pena Tú llegaste a mi vida y borraste la herida de mi pena letal La ilusión de mi vida es amarte no más Implorarte el consuelo, el calor y el ensueño que jamás pude hallar Separarnos hoy quiere el destino a los dos Y una pena me brinda esta separación Hoy te alejas de mí Hoy se va mi ilusión Y toda esa amargura para mi corazón Negrita Pasarán muchos días, muchos años quizá Y grabada en mi vida llevaré yo escondida tu sonrisa inmortal Nadie puede tu imagen de mi pecho arrancar Adorable y cautiva estarás en mi vida hasta la eternidad Separarnos hoy quiere el destino a los dos Y una pena me brinda esta separación Hoy te alejas de mí Hoy se va mi ilusión Y toda esa amargura para mi corazón Nadie puede tu imagen de mi pecho arrancar Adorable y cautiva estarás en mi vida hasta la eternidad Adorable y cautiva estarás en mi vida hasta la eternidad Muy bonito Muy bonito ese tiple